Después me consume mucho más energía, que hace un 70% de menos energía y después me cuida más las prendas, porque el secado es una temperatura menor que un convenciente de apoyarla Con lo cual, es un producto que es muy útil para el que es, creo que es lavado y secado y los usuarios que son bastante de utilizar este tipo de mecanismos bajando lo que es tiempos y el impuesto de energía a lo que se puede aplicar Y todo funciona a través de la pantalla de 7 pulgadas, que es una pantalla interactiva con la cual se va a poder manejar todas las funciones directamente o sea, el ciclo de lavado, el ciclo de lavado, las distintas temperaturas que se pueden trabajar Te podemos tener acceso a lo que es YouTube, si alguien quiere tener un tip-on-trip de cómo sacar una mancha se va a acceder directamente de ahí, Spotify, o pueden recibir llamados, o pueden... y distintas funciones que van a hacer todo a través de un sistema multimedia Todo lo que hay en la teoría del SBO que hay, está conectado a internet a través de un sistema de Wi-Fi y también está todo con nuestro sistema de plataforma SmartTeams por a través del celular vamos a poder hacer, prender, apagar, hacer todo lo que sea la ajustariedad del producto directamente desde SmartTeams Rodrigo lo envió directamente desde la verificación ¿Crees que pruebe de vuelta si...? O sea, que lo pago para unos segundos Ahí lo pago 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 Bueno... Nada... Contando un poco este lanzamiento Este producto empezamos a comercializar hoy en Argentina el 9 de Octubre está cerca de un precio de 4.922.999 pesos Estamos con una serie de beneficios del lanzamiento que van a estar hasta el 31 de Octubre Por lo cual, cada consumidor, cada cliente que quiera comprarlo en toda la base de carropas va a poder acceder a las 4 cotas sin interés en cómo beneficiar los bancos después va a tener lo que es derreglar una aspiradora stick, una aspiradora de riego para poder utilizar y ciertos beneficios como el que es el plan Kahnke, todo lo que es AMBA después lo que nos va a poder entregar, llevar ropas ricos, recibir un bono, un informe de descuento y después también es envío gratis a todos los bancos. ¡Gracias!